Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil! De la Sierra Morena ¡Si vico lindo! Vienen bajando Un par de ojitos negros ¡Si vico lindo! De contrabando ¡Si viva la fiesta de Mariachi Juvenil! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y que primeramente lo doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de tener una mamá tan hermosa y que me la sigue guardando por muchos años. Amén. Bueno, yo quiero agradecerle a Dios, primeramente por haberme mandado esta hermosa mamá, única, especial, como se lo dije a ella, respetuosa, valiente. Guerrera se echaba para adelante y se ve como que ya no van a haber dos ¡Bravo! Bueno, vamos a continuar con canciones de Luz Molinas para ella esta noche de la especial Bueno, vamos a ver esta bonita canciones de Luz Molinas ¿Cómo te pago tanto amor? Dime madre Tú eres tan buena y sé que nunca vas a descubrir por eso que no sé cada día ser tu vivir Madre eso de bien que has hecho todo ayudándome y para que no salga siempre adelante has sido aún capaz Madre gracias por darme mi vida y continuar con la vida y aparte unar y deberar siempre por mi y la palmita Para que decidí mi vida cada día Yo sé que Dios te va a dar vida Tú voy a un arco a que esté siempre junto a mí Para, 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 para Madre, he encontrado a la mujer Que soñaste para mí Que se parezca a ti en tu forma de amarme Ya me casé y me he hecho un hombre muy feliz Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te dejas, madre querida Quiero que sepas que nunca de Porque tus besos en mi mente Los guarentes Y se aplauso bien el monedito para ellos, sí señor Bueno, el mundo va a hacer lo que les invito a bailar El mundo va a hacer lo que les invito a bailar Sí, 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 sí Aquí, aquí, bailando Déjame bailar aquí, aquí Y se aplauso bien el monedito para mí Para, para, para mí, a mí, a mí, a mí Yo no necesito que se hagan otro año Es muy grave que el traigo se denata, se reduce a tu emoción Mamita linda, por favor, abra la puerta, abra que escuche lo que dice mi canción Decirle que es mi reina consentida, que es un cariño en el vento de la fe Que es un consejo en mi corazón de esta vida, mamacita querida Despierta saber, quiero llegar al lado, necesito florezar mis amores En mis alegrías, no necesito que llegue hasta el semana, lo quiero demostrar Mi amor todos los días Y si me reanjo, a la noche Floritas por amor, perfumados, mi alegría Corazón, os guardo, por favor, no necesito mirar Esos rujos, tu briso y que agonizan de ganar Corazón, al fin No hay luz con cariño Ya todo el día amanecer Y la salmita salió a tu señor Mi amor a mi madre, voy a dejar la parada Y aunque me digan comarde, a mí no me importa nada Mi parecita llorando, me dice que ya no estoy La vida se está aclamando y temo que me abandone Adiós, madera de mí Adiós, mujeres alegres Adiós todos mis amigos, adiós los falsos quereres Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me escriben cariño en este mundo? Si ya no tengo las carecias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Hoy que Dios quiere que yo hoy conmigo Que una madre no se compre con dinero Yo no tengo la madre por mi cuñado de oro La felicidad es el cariño de mi madre Esa herida es la herida, es la herida, es la herida, es el lloro Pero si no siento que ya no lloro, traba el bebé Y este bonito es mi señor ¡Blanquita! 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 Y bueno, al saber que no me quieres olvidar que me resta el dolor Ahora sí, ahí Y ahí solo un cacharrito Ahí la quimita, la quimita, la quimita Es el nombre que te lo llevo Bueno, y nos vamos con el zapateo del mariachi Las patritas arriba ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! El baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile bujado, bujado, bujado ¡Ay! El baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile bujado, bujado, bujado Bueno, ven por aquí, Blanquita, por favor Ven por acá Y van a venir cuatro chicas para que bailen con el mariachi ¡Una, dos, tres y cuatro! Ya, ahí están Contadas ¿Cuál es la manera de bailar con el mariachi? Vengan por aquí Ven por aquí, ustedes también Cada una va a agarrar un mariachi así De la cintura bien fuerte Todas, todas, todas Vamos a bailar Con un mariachi Con un mariachi ¿Van a agarrar un mariachi así? Eso, manquita Bien fuerte Allá, bien fuerte De la cintura Agárralo Eso, así Un minuto Ahorita, ¿qué pasó? Míralos Con eso que dice Así Un, dos, tres, cuatro Ahorita, ¿qué pasó? Si el primo de la fiesta Esta noche Madre Oigan a mi celana Porque voy a ser rucho Ser rucho Ser rucho Porque voy a ser rucho Ser rucho Ser rucho Que yo soy en el que la clava Claca, clava, 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 clava Ya, 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 ya Y yo soy cintura ¡Ahí va más! ¡Ahí va más! Bueno, pasen a la chica al frente mirando al mariachi mirando al mariachi de frente manitos en la cintura y va a bailar igual que al mariachi ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! El baile del perro que lo baile del lado que lo baile bajado ¡Ay! El baile del perro que lo baile del lado que lo baile bajado ¡Vamos! 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 Y en mis días y en mis noches yo me duele a un momento despierto y en mis sueños se contemplo y te digo... ¡Uuuh! ¡No quería bailar, ¿no? ¡Ahí otra vez! Y en mis días y en mis noches yo me duele a un momento despierto y en mis sueños se contemplo y te digo... ¡Uuuh! ¡Uuuh! A ver, ¿cómo dicen todos? Todos muy fuertes... ¡Ahí... ¡Lanquia! ¡Eso! ¡El aplauso, amigos! ¡Eso! ¡Fuert ou... ¡Eso! 41... ¡Eso! ¡Sí! ¡Empeín!!! ¡Eso! Espero que hayan disfrutado de nosotros. Somos el María Chihuahua en primera clase, pero antes nos vamos con la última canción. O sea, para despedirnos, ¿alguna canción que quieras escuchar? Hoy nos vamos. ¡No! ¿Cómo nos quedamos? Tal vez, ¿alguna canción que quieras escuchar de amor? Para beber, para bailar, Adicta al dolor, El sonido feliz, Te lo pido por favor, Si se fue, se fue. Selena, Selena Quintanilla también, ¿Alguna de Vicente Fernández, de Rocío Durca, de Ana Gabriel? ¿Cuál quieres escuchar? Javier Solís, Jessi Ulin, ¿Cuál? Y Pablo Javier, ¿cuál? 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 Ella es muy poco porque es creyente, es clínica. Ah, ¿qué? Ah, 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 Pero para ver que ustedes me llaman así, ¿Cómo para ti? La linda. O te lo pido por favor, también es bolsita, ¿Sabes una cosa? Ah, sí, ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar, lo que te quiero contar, lo que te quiero contar, ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Me quiero madre hermosa y te entrendo en una hermosa vida que me pueda quedar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido, doy gracias al cielo. Te cuento a las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sobre, sobre es un amor, que yo te quiero, que sin ti me mueres y estás llego, sobre es una cosa, sobre es una cosa. Gracias a ustedes, por haberte disfrutado de esta celebración, nosotros somos Gans de Chico Belín, primera, gracias, hasta la próxima ocasión y chao. Chao, chao. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También celebración tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. Por nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías, sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Primera Clase